Han pasado más de 16 semanas desde que nuestro conejito Copics desapareció. Las dos jaulas trampas que pusimos en el lado izquierdo seguían igual. Dos días después vimos una vaca a lo lejos. Nos acercamos. Felizmente estaba el dueño de la vaca. Le preguntamos si en esta zona habían conejos. Él nos dijo que no. Eso para nosotras nos pareció raro. Le mostramos los rastros de bolitas. El señor nos respondió que aquello era excremento de borrego, que por estas zonas vienen señores a pastar sus animales. Además, agregó que no vayamos a estas altas horas, ya que vienen personas a fumar o con malas intenciones. Sinceramente, nosotras no le creíamos. Pensábamos que nos estaba botando. Tan pronto llegamos a casa, nos pusimos a investigar. Resultó que el señor tenía razón. No saben lo impotente que nos sentíamos. ¿Por qué, Dios? Mándanos una señal de Copics. Para muchos, puede ser solo un simple conejo, pero es como nuestro bebé.